Muy bien Bueno Ricardo, primero gracias por recibirnos Segundo, felicitaciones por el excelente programa de radio Realmente algo que nos hace falta en Ituzangó Con lo que es realmente la cultura Que tiene que ver con todo esto Pero lamentablemente la visita de hoy Tiene que ver con uno de los aspectos feos que puede haber Que es la vida cotidiana de un distrito Se va a realizar una marcha con algunos docentes Algunos docentes de la Escuela de Música Municipal Popular El tema es, bueno, queremos tener una versión oficial de lo que ocurre Porque hasta ahora estamos teniendo solamente de un lado Se habla de un vaciamiento, que hay problemas con sueldos, que se yo Lo cierto es que corren, según los comunicados que nos llegan El riesgo de que perdure esta excelente escuela Que me liga a mí emotivamente, ¿está? Bueno, ¿cómo viene la situación de la escuela? Comentanos un poquito Bueno, en principio quiero dejar muy bien claro Que la escuela va a seguir continuando con sus actividades Más allá que en un mail lo que se habla de un vaciamiento de la escuela Esto no es así, que la escuela seguirá funcionando Y lo real es que hemos tenido, sí, desde el 2009 Ciertas dificultades en acuerdos con determinados docentes de la escuela En términos salariales, podríamos decir, en principio Que llevaron a un número determinado de docentes a parar las actividades Durante el 2009, durante un mes, un mes y medio por reclamos salariales Llegamos a un acuerdo La municipalidad tiene un presupuesto reducido Y nosotros no estamos en condiciones contractuales de pagar El valor que ellos requerían por el trabajo de sus horas Pero sin embargo llegamos a un acuerdo Y pensamos que con esto en parte estaba resuelta la situación de la escuela Sin embargo al inicio de las actividades de este año Volvieron sobre el mismo tema Ellos hablan de promesas Ya dadas desde el origen Yo no puedo dar cuenta de eso Respecto a sus mejoras salariales Lo que sí puedo decir es que estamos pagando Lo que el municipio paga Para desarrollar en general todas las actividades culturales En todas nuestras escuelas Lo concreto es que este año La decisión de ellos fue trabajar la mitad del tiempo Por lo que cobraba Con todas las implicancias que esto provoca Sobre el desarrollo de las actividades de la escuela de música Y por supuesto con el perjuicio que les produce a los alumnos Esto el año pasado con el mes y medio de huelga Trajo como consecuencia una pérdida de matrícula Los alumnos venían y no había clase Y este año también podríamos decir que hubo reclamos concretos por parte de ellos Yo tengo acá una nota firmada por los alumnos Donde hay ciertos párrafos que pueden dar cuenta de lo que estoy diciendo Y lo firman alumnos concretamente Y esto me parece que había que llegar a un acuerdo Solo se les dijo que afirmaran Si querían continuar bajo las condiciones que nosotros podíamos pagarle Con la cantidad de horas que nosotros requeríamos que ellos desarrollaran dentro de la escuela Y que ellos son personal contratado, temporario Claro, eso hay que aclarar un poquito también, ¿no? Ellos no son planta estable de la escuela Son profesores contratados anualmente A veces lo que hacemos es prolongar los contratos Mientras sacan los decretos correspondientes al nuevo año Lo real es que algunos de ellos firmaron en disconformidad Y no estando de acuerdo con lo que se les podía pagar Y con la cantidad de horas que tenían que trabajar Y en realidad a partir de eso se tomó una decisión Que fue la de dar de baja esos contratos Y reemplazarlos por otros docentes En estos momentos la escuela tiene todos los docentes En sus respectivas cátedras, podríamos decir Está funcionando Debo decir que estas medidas que ellos llevaron a cabo entre el 2009 y el 2010 Trajo como consecuencia en su momento La renuncia del coordinador de la escuela, que fue Batistín Por no poder, él mismo dijo, por no poder manejar la situación Por lo tanto quiero volver a reafirmar que la escuela va a seguir funcionando El espacio de música popular es un espacio de música popular informal En el sentido de educación Va a seguir con sus actividades Para nosotros este ha sido siempre un objetivo Y nunca hemos pensado ni en vaciarla ni en cerrarla Y para reafirmar esto te podría decir que nosotros hemos presentado En la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires Una tecnicatura superior en canto e instrumento Para colocarla en el marco del Instituto Superior Leopoldo Marechal Para que también la población de Ituzaingó tenga la posibilidad de hacer una carrera Con una acreditación válida Excelente Por lo tanto que alguien diga que Ituzaingó va en contra de la cultura Es un error, por el contrario Lo que puedo decir es que a partir del año que viene va a haber dos ofertas Una oferta informal para aquel que quiera aprender a tocar un instrumento Informal entre comillas Informal digo en el sentido que no tiene acreditación Acreditación diríamos por parte de un título Un título válido Un título válido Para aquel que quiera aprender a tocar un instrumento Porque disfruta de él, porque le gusta Porque es una deuda pendiente Porque en realidad es lo que quiso hacer y quizás no lo pudo hacer Esto sea por diversos motivos Y por el otro lado vamos a tener una oferta formal Para que quiera obtener un título En el uso de un instrumento o en el canto Por lo tanto creo que este es un conflicto Que en realidad para nosotros no tiene base firme Simplemente es el reclamo de tres o cuatro docentes Que en algún momento con el objetivo de sus mejoras salariales Que siempre voy a sostener las mejoras salariales Son reclamos justos Y los docentes sabemos que siempre Nuestros salarios han sido poco o bajos Con respecto a lo que a veces la sociedad nos demanda Pero por sobre todas las cosas Primero están los alumnos Y las discusiones salariales se hacen en una mesa Y no se hacen reduciendo la cantidad de horas cátedras Que se dictan o dejándole dar clase Muy bien, más que claro te agradecemos muchísimo este tema De nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!